A mí me gusta mi cuerpo, pero yo sé que frente a un chabón que está así, no le impongo respeto. Entonces le puedo decir, ¿qué haces, flaco? Pues se me caga de risa, ¿entendés? Yo la última vez que le tocaron el culo a mi novia, llamé a un amigo gigante y yo fui caminando adelante. Y mi amigo atrás, haciéndome guardaespalda. Llegamos a donde estaba el chabón que le había tocado el culo a mi novia. Yo me corro, pasa mi amigo delante y le dice, ¿por qué le tocaste el culo a la novia de él? Y yo así, sí, sí, eso. Lo que dice él, pero el problema es con tu amigo, no con vos. No, no, ahora el problema es lo tenés conmigo. ¡Pum! Se agarraron las piñas, no sé qué, y yo tipo, dale, Matiu, cagó al otro padre. ¡Haciendo mierda, Matiu!